te lo tengo los lunes son de cocina vamos a conocer cómo preparar esos platos que querías en tu mesa qué ingredientes necesitas las medidas que vas a usar y cada paso a seguir para que eso te quede bien sabroso y suculento nuestra chef coco te lo tiene hola un saludo para todos bienvenidos a un nuevo lunes de cocina en este espacio te lo tengo de mi amigo víctor zamora recuerda darle like a este vídeo si te gusta la receta hola mis amores hoy vamos a preparar torta de jojoto bueno así le dicen aquí en venezuela aquí tengo 500 gramos de maíz desgranado y vamos a proceder a licuar nuestro maíz y le vamos a agregar 4 huevos agrego dos primero para ayudarme a licuar el maíz ahora le agregamos el resto y le agregamos los otros dos huevos y le vamos a agregar media taza de leche líquida y seguimos licuando con los líquidos y vamos a agregar media lata de crema de leche y le agregamos 100 gramos de mantequilla derretida y le agregamos 100 gramos de mantequilla derretida y seguimos licuando ahora vertemos la mitad de la mezcla y le agregamos 3 cuartos de taza de azúcar y licuamos ya casi tenemos lista nuestra torta de jojoto y ahora le vamos a incorporar dos tazas de queso blanco rallado y mezclamos bien ahora vertemos nuestra mezcla en un molde previamente enharinado y llevamos al horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit por aproximadamente 40 a 45 minutos ahora les muestro como queda bueno mis amores espero que les haya gustado la receta de hoy recuerden que pueden seguirme por mi cuenta de Instagram arroba cocofushinet allí van a encontrar además de esta receta muchas otras que espero que les guste y que sean de su agrado muchas gracias a todos chau